Puedo armar promesas, un buen plan tener, desafiar las reglas y muy firme ser Debo dar mi esfuerzo, es intenso comprender que ya cambios puedo hacer Escúchame, Espinela, si lo entiendo, después de todo lo que has pasado, debes estar sufriendo mucho No, no, tú no lo entiendes, no puedes cambiar lo que siento Así es, solo tú puedes Puedes desafiarte, y errores enmendar Puedes renovarte, no hay que batallar Debes dar tu esfuerzo Y ahora más Cambios has de hacer